¿Qué es la Unión Ecuatoriana-Palestina? Mi nombre es Kat Betuma Abu Hayar, represento a la Unión Ecuatoriana-Palestina, y quiero expresarme en relación al Parque Jerusalén en Urdeza, donde se ha dirigido un monumento, supuestamente a la ciudad de Jerusalén, una ciudad que tiene, que representa a las tres religiones monoteístas del mundo, la cristiana, la musulmana y la judía. No estamos en contra de la religión judía, pero sí nos sorprende que una ciudad donde nacieron las tres religiones monoteístas solamente se represente a una, a la judía, con una gran menorá que representa a la fe judía. Si esa es una representación de la ciudad de Jerusalén, debió representarse también las tres religiones, no solamente la judía, porque no es propiedad de la judía la ciudad de Jerusalén. Ahí están sitios religiosos de las tres religiones. Por tanto, ¿por qué no se ha representado la crucifixión de nuestro Señor y la resurrección? ¿Por qué no se ha representado con el símbolo de la fe judía, de la fe musulmana? Solamente está representándose la fe judía. Y contra eso sí estamos. No podemos permitir que se desinforme a la población. Aparte de eso, también quiero hablar como urdesina. Yo vivo en Urdeza y me parece terrible que no se haya socializado un proyecto de esa magnitud. El proyecto debió ser presentado ante la comunidad de urdesinos para saber si nosotros apoyábamos o no el proyecto. No pueden usar un espacio público para representar solamente a un sector. No lo aceptamos, lo rechazamos. Y si se quiso hacer una representación de la ciudad de Jerusalén que se lo merece por su historia y por su milenaria existencia, porque existe desde hace más de 7 mil años, no como se ha informado que solamente existe desde hace 4 mil años. La ciudad de Jerusalén es ciudad desde hace 7 mil años. Entonces, sí es un monumento que afecta inclusive como contaminación visual, porque es un monumento demasiado grande para el espacio reducido. Ahí se han talado árboles, unos pinos de hace muchos años, desde que se hizo ese parque. Estamos en contra de que se talen los árboles de la ciudad. Y por eso, ese monumento no debió ser instalado como lo han instalado, representando única y exclusivamente a una fe. Quiero exhortar al señor arzobispo de Guayaquil, Monseñor Cabrera, para que se exprese también en relación al parque, porque también está afectando a la religión católica romana. Y él, como vocero de la Iglesia Católica Romana en Guayaquil, debería exhortarse sobre la erección de ese monumento donde solamente se representa a la fe judía. no es posible que las otras dos religiones hayan desaparecido cuando existen. Y deben expresarlo. Deben expresarlo. Yo soy cristiana ortodoxa y me estoy expresando por eso. Y también como ciudadana de esta bella ciudad, como urdesina y como descendiente de palestinos. Mi exhortación al señor Monseñor Arzobispo de Guayaquil.